Es una aptitud médica. Nosotros no abrimos juicios sobre la aptitud técnica del individuo. Yo puedo decirle a usted que usted es no apto médico para correr, pero en la junta técnica puede ser que diga que usted es un hombre brillante para correr. Perfecto. Yo le preguntaba, perdón eso, porque tendríamos el caso ahora reciente de Jorge Ternengo, que ha demostrado aptitud para correr, es ganador de turismo de carretera, sin embargo no puede hacerlo actualmente. Está en un no apto transitorio. Es decir, él tiene posibilidad de ser apto si pasa los exámenes que se le están haciendo como chequeo para su defecto médico que le hemos encontrado. Perfecto. Bueno, doctor, le agradezco mucho estas aclaraciones. Esperemos que todo esto traiga un poco más de brillantez en lo que se habla alrededor del automovilismo, porque se ha hablado mucho y bastante mal, por supuesto. Creemos que la medida de la revisación médica es imprescindible, y tal como se hace ahora. Si se pudiera perfeccionar más, sería mejor para todos. Indudablemente sí. Gracias por todo, doctor Márquez. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.